Bueno, esta jornada es una jornada que desarrollamos conjuntamente con el Criadero Santa Rosa, Criadero que es una cooperativa de cooperativas, en la cual también participan algunos particulares, algunos acopios particulares, de los cuales la cooperativa forma parte, forma parte activamente en el Consejo de Administración de esta cooperativa desde hace más de 20 años. Y hoy lo que queremos mostrar son las variedades que los productores ya conocen, que nosotros multiplicamos a través de nuestro semillero multiplicador, las que están por inscribirse a partir de la próxima campaña y las que se vienen para el futuro. Son 10 variedades, del grupo 4 al 6, que tenemos para mostrar. La característica en sí de las variedades del Criadero Santa Rosa son, como por ahí le llama el productor, carne de perro. Son variedades más bien rústicas, que se adaptan más bien a los años por ahí, más rigurosos en cuanto a condiciones climáticas, pero hace a partir de dos o tres campañas, con el mejoramiento de nuestro genetista, también tenemos variedades que también están para mostrar en este ensayo, que andan muy bien en suelos de gran potencial y en condiciones climáticas favorables. Y acá tenemos para mostrar muchas primicias, digamos, que recién nuestros asociados lo van a tener a partir de la próxima campaña, que este año la tenemos en el semillero como semillo original, que bueno, la verdad que están para verlas. Y este año, con las particularidades del calor en el mes de diciembre y la falta de agua y de lluvias durante esos días, ha permitido poner o exigir, mejor dicho, al máximo a todos estos criaderos y a estos lotes que son demostrativos, en definitiva, para que el productor en las próximas campañas tomen decisiones. Y particularmente este ensayo, por la fecha de siembra que tiene, se sembró el 30 de octubre, soportó los golpes de calor y toda la ola de calor que hizo en los meses de diciembre y enero, y a pesar de eso se puede ver cómo el germoplasma del criadero tolera muy bien esas condiciones adversas. ¿Cómo están los cultivos? Y los cultivos en general están de bueno, muy bueno, por ahí, esto que se ve en el ensayo, por ahí no se ve en toda la zona, no solamente de la sucursal, sino en otros departamentos, porque hay sojas por ahí de grupos de madurías más cortos que se sembraron más o menos en esta fecha y han sufrido el efecto este del golpe de calor. Acá en la zona están trillando ya maíces, que bueno, los rendimientos por ahí no son los esperados, y sé de algunos lotes de sojas tempranas que tampoco son satisfactorios los rendimientos. Aparentemente, por lo que se ve, no he hecho el conteo de chauchas por metro y de densidad de plantas, pero sí están para dar arriba de los 3.000 kilos. Esa es una característica que el criadero ha ido mejorando en hacer que los nudos carguen desde la parte basal de la planta. Antes teníamos otra estructura de planta que era con más despeje, más canilluda, pero gracias al trabajo de nuestros mejoradores eso ha seguido mejorando y hoy por hoy tenemos variedades que cargan prácticamente desde el piso. La cooperativa Aranguren el año pasado terminó lo que fueron una de las inversiones más importantes que ha llevado adelante en los últimos tiempos, que fue por un lado el traslado, pero en realidad la construcción de una nueva planta en la localidad de Victoria. Recordemos que la planta, la sucursal anterior, estaba prácticamente en el puerto y no podía seguir operando en esos lugares. Por eso le preguntamos al responsable de esta sucursal cómo había operado en su primer año el año pasado y cómo se estaba preparando para este donde posiblemente los rendimientos de soja sean mucho más altos que en años anteriores. Pasamos, arrancamos la campaña anterior con la gruesa, ya que para la fina todavía no estuvo funcionando. La verdad que es muy satisfactorio, ha cubierto nuestras expectativas y las ha superado en algunos cultivos. La verdad que estamos muy satisfechos y para nuestros asociados también el lugar nuevo que es estratégico en el embudo de todo lo que es el centro sur de la provincia de Entre Ríos le mejora sustancialmente las condiciones de flete corto. En este momento, ahora que estamos por empezar a recibir la nueva campaña de soja estamos sacando un poco de grano al puerto para poder recibir toda la soja que esperamos cosechar. ¿Y con la fina también estuvieron operando? Sí, con la fina también. Por ahí, en lo que es fina, más que fina, cultivos de invierno estuvimos operando en la vieja planta del puerto para todo lo que fue col, cerveja y cebada. Pero lo que fue trigo se recibió en la planta nueva. Y bueno, apuntamos a la sucursal Victoria a superar las 20.000 toneladas. Un número bastante ambicioso, ¿no? Sí, la campaña anterior fueron 15.000 toneladas pero este año pinta que productivamente va a ser bastante mejor y aparte tenemos las instalaciones de ágil descarga también el departamento comercial está operando con muchos cambios por ahí se pueden hacer negocios con entrega directa tenemos ahí, por eso lo invito a los productores que se comuniquen con la parte comercial para hacer las entregas a cosecha ya sea en la planta o si tenemos cupo en forma directa a los puertos. Por más, ahora es Revista y ya están los kioscos de toda la provincia ¡Gracias! ¡Gracias!